Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TiggyPrito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Atentos a la siguiente noticia, tiene que ver con Playstation 5 y con Xbox Scarlett Así que, momento suscripción, es el momento chicos, he detectado que hay un 40 y pico por ciento de personas que no está suscrita Y casi un 2% desconocido, de origen desconocido, que espero que no sea extraterrestre Suscribíos chicos, aquí abajo en el botón unirse, podéis apoyar incluso un nivel más Así que os podéis suscribir y si queréis que esto de las noticias continúe para siempre Vaya bien o vaya mal Youtube y podéis hacerlo, podéis suscribiros apoyándonos económicamente como ya sabéis En una suscripción para poder estar aquí Así que os agradezco un montón si nos apoyáis Para que podamos continuar dando estas noticias todos los días, lo digo de verdad Se agradece un montón que podáis uniros al canal como miembros Y habrá cositas especiales para los miembros, no solo digo eso Atentos porque Playstation 5 y Xbox Scarlett aumentarán un 50% la frecuencia de procesador ¿Qué quiere decir esto Prieto? Pues que será posible crear más efectos que antes eran totalmente inaccesibles Así que con esta noticia nos hemos quedado y en realidad, bueno nos hemos quedado Sabemos nuevos detalles de las consolas, sobre todo de su chip Pero lo sabemos gracias a Iván Paviarzil, que es el jefe de la franquicia de Warface Ya sabéis que toda esta información nos suele venir gracias a desarrolladores Y gracias a editores que ya están tocando los kits de desarrollo de ambas consolas Y nos indican que la arquitectura y las prestaciones de la CPU AMD Zen 2 Que llevarán ambas consolas por cierto Ya se ha dejado entrever en base a actualizaciones e información cruzada Todo lo que os estoy contando Y las dos plataformas llevarían un procesador bastante similar Aunque contarán lógicamente con sus particularidades en el resto del hardware Por ejemplo en el caso del mando de Sony Como os he confirmado esta mañana Los cartuchos o los discos SSD en formato extraíbles Para poder aumentar la capacidad de la consola en el tema de Sony Cada uno está haciendo sus cosas A ver si en la próxima generación de consolas esto va de una forma diferente O sea, si ellos, cada uno va a lo que les interesa por supuesto Gracias a esto, gracias a estos nuevos, a esta nueva CPU La nueva remesa de sistemas va a ayudar a los desarrolladores Partiendo de, gracias a este aumento de potencia del 50% me refiero Va a aumentar la potencia bruta de la nueva consola Las nuevas consolas La nueva generación de procesadores Traerá un aumento en la frecuencia del procesador De un 50% aproximadamente La gran pregunta es ¿Cómo se traduce este concepto del 50%? Que parece un dato ahí demoledor De lo teórico a lo práctico ¿Cómo pasamos de esto a lo otro? O sea, ¿en qué se va a notar en nosotros, los jugadores, a la hora de jugar? Pues básicamente esto significará una mejora en parámetros cuantitativos Básicamente, detalle, o sea, mucho más detalle en los juegos Tamaño de los mundos Van a poder crear mundos mucho más grandes O sea, el doble de grandes Más procesado en la inteligencia artificial de los personajes Y otros elementos que, aunque destacan por encima de todo Es que será posible crear efectos que antes eran inaccesibles para las personas Para ver todo esto un poco más Habla del reflejo real del sonido en los muros Algo que puede cambiar por completo el género de los shooters Sobre todo en el tema competitivo Al permitir la detección exacta de la posición del enemigo En base al ruido que realiza Que esto ya lo hemos podido ver un poquillo En el nuevo Call of Duty Modern Warfare Porque el nuevo Call of Duty Modern Warfare tiene un sonido espectacular Es la primera vez que se habla de lo que el hardware de la Next Gen Puede hacer por la escena competitiva Los eSports, ya sabéis que está ganando terreno Y es imposible denegar esto, 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 eso es así Y hay que tenerlo en cuenta también en clave para el éxito De una de las futuras consolas del videojuego Y por lo que se está viendo PlayStation 5 y Scarlett En sus entrañas, en su CPU Parece ir por el buen camino Y en el tema de eSports en mente, ¿no? Otra de las preguntas que nos puede generar es ¿Cuánto es ese 50% extra en frecuencia en su CPU? Vamos a hablar de procesadores y núcleos Y es que PlayStation 4, por ejemplo, tiene un total de 8 núcleos a 1,6 GHz Este incremento llevaría a la CPU a los 2,4 GHz por núcleo Aunque también hay que tener en cuenta Que el total de hilos será el doble en PlayStation 5 que en PlayStation 4 Así que hablaríamos de 16 hilos diferentes Con esta frecuencia de fondo Un incremento exponencial en prestaciones y sobre todo en rendimiento Scarlett todavía está escondiendo un poco más sus cartas Esto es cierto Pero se va a mover por los mismos derroteros según los desarrolladores Ambas consolas compartirán su CPU en su interior Pero con particularidades Y hay que ver, hay que ver en qué se convierte todo esto Así que gracias por estar ahí Y seguimos informando que hay bastantes noticias esta noche Y atentos todos porque Phil Spencer habla sobre el precio de Xbox Scarlett Y confirma, aunque ya lo dijo el otro día, pero vuelve a confirmar Que no va a pasar lo que sucedió con Xbox One, ¿no? Que tranquilos porque no va a ser 100 euros más cara que la competencia Ni va a ser menos potente Yo no sé cómo puede asegurar esto Phil Spencer A no ser que hable con Sony Y acuerden un precio igualitario Pero me extrañaría mucho Me extrañaría muchísimo Pero Phil Spencer asegura que el lanzamiento de Scarlett No va a ser como el de Xbox One En una entrevista a Eurogamer Phil Spencer Ha desvelado que no piensan bajar sus prestaciones O no piensan disminuirle o tocarle a la Scarlett Nada para reducir su coste Pero tienen claro que deben lanzar una consola Que compita en todas las posiciones Precio, calidad, juegos Con PlayStation 5 Que llegará al mercado casi casi En las mismas fechas En resumen, Phil Spencer y Microsoft Se encuentran trabajando actualmente En una consola equilibrada en todos sus aspectos Y el precio va a ser uno de los factores esenciales Sin ningún tipo de dudas Y asegura a todos para que estemos tranquilos Que el precio de lanzamiento Que no va a pasar como la Xbox One Que tenía el Kinect obligatorio Y costaba 100 euros más Y encima la consola era menos potente que PlayStation 4 Que esto no va a pasar Yo creo que están tan seguros Porque como os he dicho en la noticia anterior Su interior es exactamente igual Que con PlayStation Así que por esa parte yo creo que están tranquilos y seguros Estoy tan seguro de que va a ser así De que yo creo que las próximas consolas de nueva generación Tanto Scarlett como PlayStation 5 Van a ser muy parecidas Muy muy parecidas en términos de potencia Y básicamente de todo Veremos que ocurre Gracias por estar ahí Y seguimos informando Atentos todos Porque Valve confirma Atentos Aunque no es lo que todos esperabais O sea, no es lo que toda la gente esperaba Quien tenga un dispositivo de realidad virtual Lo va a flipar en colorines Valve confirma Half-Life Alyx Desvegan la fecha de presentación Y asegura De que se trata de un gran proyecto Para realidad virtual Y un nuevo juego Para la franquicia Half-Life El juego que aseguran Hará que nos compremos Un dispositivo de realidad virtual Así lo han confirmado Se ha confirmado Half-Life Un nuevo Half-Life Se ha fianza oficialmente Como el próximo juego Valve ha anunciado Que el título Su presentación oficial Básicamente se llevará a cabo El próximo jueves 21 de noviembre A las 10 a MPT En tal sentido A las 10 de la mañana por cierto En tal sentido No han dado más información Más allá de la fecha de revelación Del proyecto Pero lo han decidido Como el juego insignia De la realidad virtual Dejándonos entrever No solo el ámbito Al que pertenecerá Sino además La ambición del estudio De cara a su publicación El juego que hará De cara a estas navidades Que nos compremos Un dispositivo de realidad virtual Por otro lado Aunque se desmiente Que vaya a ser presentado Durante los Game Awards Lo aceptado de esta filtración Nos permite saber Que Half-Life Alyx Llegaría en marzo de 2020 A PC A través de Steam VR Aunque esto todavía No ha sido anunciado Solo falta esperar Hasta el jueves De esta semana O sea ya Para conocer Que nos depara Este regreso de Valve Al desarrollo de los videojuegos Siendo este un ámbito Del que se habían alejado Comitiendo Artifact ¿No? Y Dota 2 Underlords ¿No? Por supuesto Tengo muchas ganas De saber Que esconden Detrás de todo esto Gracias por estar ahí Y seguimos informando Y atentos todos Porque Microsoft Quiere que Xbox Play Anywhere Sea Cross-Gen ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Xbox Play Anywhere Sea un servicio atemporal La idea de Microsoft Es que todos nuestros Progresos Logros Partidas Títulos De títulos importantes Estén disponibles En PC En Xbox One En sus diferentes versiones Y en Project Scarlet La idea tal Y en X-Cloud Por supuesto La idea Tal y como comenta Phil Spencer En su charla con Stead Vibor Es que todos los juegos Puedan usarse En todas las plataformas Y esto incluiría Todas las ventajas Xbox Play Anywhere Que es el Cross-Play El Cross-Safe Logros Y el Cross-Buy O sea Si tú lo compras En una plataforma La tienes para todas Y aquí me vengo a referir Lo que había dicho En Google Stadia En el vídeo de esta tarde Con todo esto Lo que pretende El equipo de Phil Spencer Es conseguir una transición Mucho más suave De One a Scarlet De lo que fue De 360 One Y creo que lo van a conseguir Phil Spencer también comentó Que esta iniciativa Espera que no solo se quede En los títulos First party De la compañía En los títulos De Microsoft Sino que en su lugar Espera que otras desarrolladoras Se sumen a la mentalidad De Microsoft Y ofrezcan algo similar Y se unan a la causa ¿No? Y esto me gusta Esta mente abierta De Phil Spencer Esa positividad Eso como tiene que ser Me gusta Por parte de Phil Spencer Sinceramente Creo que es la actitud Que hay que tener Frente a una nueva generación Frente a unos nuevos tiempos Y frente a la competitividad Y frente a la competitividad Con educación Como de Stadia Como de la madre Que sea De igual Gracias por estar ahí Os quiero un montón Suscribíos Que os he visto Que no estáis suscritos Chicos Así que suscribíos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao chao Suscribe Motherfucker AAAAAAAAAAAA